Yo no sé si estás muy pedo, lo vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro bar Dos litros de cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas Tómate otro zumito de piña y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Estás en nuestro bar Yo también estoy borracho y no pienso parar En nuestro bar la música suena distinta a que en otro bar Y no quiero ni hablar de las niñas que te puedes llegar En este bar todos somos amigos de verdad No lo pienses más, visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche saldrán las estrellas En una mano tuya y en otra una botella ¿Qué más puedo pedir? Vaya cola en el baño Estás en nuestro bar ¿Y qué te pasa? Estás borracho y no puedes parar Visita nuestro bar Visita nuestro bar Visita nuestro bar Visita nuestro bar Yo no sé si estás muy pedo lo vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes Hoy es viernes, las niñas más bonitas Te vas a encontrar, no lo pienses más Visita nuestro bar Visita nuestro bar Los mitos de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Tómate otro zumito de piña Y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa? Estás borracho Estás en nuestro bar Yo también estoy borracho Y no pienso parar Porque ya no puedo más Quiero bailar Quiero bailar Quiero saltar Y toda la noche a tu lado estar Porque yo Quiero que vengas a nuestro bar ¡A ver el bar! Visita nuestro bar Visita nuestro bar Visita nuestro bar Una vez más Visita nuestro bar Visita nuestro bar Visita nuestro bar Visita nuestraippez Visita nuestra Porsche Tuκα, tu biágraf en posición Ve� el bar ussa